A las condiciones desde el tiempo hay gran preocupación sobre este sistema, la tormenta tropical Z, como podemos observar, sigue impactando en el noreste de la península de Yucatán. Yo diría que está a unas 85 millas al este sureste de Progreso México. Este sistema, por aquí es que entra la gran preocupación. Una vez entre aguas cálidas del Golfo de México, donde las temperaturas están en los 90 grados, para mañana miércoles pudiera afectar, según este cono de proyección, algún punto desde New Orleans, el borde de Mississippi, Alabama, hasta el oeste de la Florida. Así que bueno, a los residentes de New Orleans le ha tocado bastante fuerte. Recientemente estuvieron sintiendo los efectos de Delta. Mientras tanto, en el panorama local, Los Ángeles, nuestros hermanos allá desde el norte de California, todo el sureste, nuevamente vuelven a lidiar con los famosos vientos de Santa Ana, vientos que en ocasiones se sienten con tráfagas de hasta 80 millas por hora. Mientras tanto, todo lo contrario para Nuevo México, el panjando de Texas. Estamos hablando de condiciones invernales, nieve, condiciones heladas y temperaturas nuevamente en el norte y el centro del país. Señores, que no van a sobrepasar ni siquiera los 30 grados, no del norte con 11 grados. Yo debería ser ya estoy frisada y después sí que soy friolenta. Esto es de mi parte. Gracias por estar con nosotros aquí en Desierta América. Carlos, paso contigo. Gracias.